Hola, buenas tardes a todos. Soy Francisco Mariscal y voy a presentarles Fellow Funders la inversión inteligente. Para entender por qué los jóvenes directivos de la banca tradicional dejan sus carreras para iniciar este proyecto, primero debemos entender los problemas que rodean nuestro país. Tenemos una dependencia bancaria extrema. En países con alto desarrollo financiero, una de cada dos iniciativas se financia con inversión privada. En España, tan solo una de cada 20. Cuando el crédito se ve contraído debido a la crisis, en nuestro país perdimos un 10% del tejido pyme. Si eso lo llevamos al mundo startup, se multiplica por tres. Eso sí, a nosotros como inversores nadie nos paga la rentabilidad acorde al riesgo asumido. La solución tiene nombre y apellido, Fellow Funders. Buscamos financiación para las startups a la vez que ofrecemos a los inversores proyectos con alta rentabilidad. Todo ello articulado con una plataforma de financiación colectiva. Como siempre es mejor ver un vídeo que escucharme a mí. Alfredo, por favor, damos paso a un ejemplo. Carla y Ana están buscando financiación para su startup de moda online. Tienen un modelo de negocio innovador, pero no quieren lastrarlo con intereses financieros. Fede es un empleado de una aseguradora que tiene unos ahorros y le gustaría invertir en proyectos empresariales con alto potencial, pero desconoce cómo hacerlo. Lo que ellos no saben es que existe un nuevo modelo de inversión colectiva, el Equity Crow Funding, gracias al cual las pymes o startups pueden ponerse en contacto con inversores para obtener financiación a cambio de dar entrada a nuevos socios en su proyecto. ¿Qué es Fellow Funders? Fellow Funders es una plataforma de Equity Crow Funding, formada por un equipo de expertos que analiza y valora exhaustivamente todas las propuestas, publicando solo las mejores para que el inversor solo tenga que escoger el proyecto que más le guste y mejor encaje con sus preferencias de inversión. Contamos con un entorno seguro de negociación, además de una sala de inversión, para que emprendedor e inversores puedan llevar a cabo todo el proceso de inversión con seguridad, transparencia y confianza. El mercado de financiación alternativa es muy grande. El año pasado en Europa se gestionaba más de 5.000 millones, con crecimientos del 200% año a año durante los últimos 5 años. En España los volúmenes aún son modestos, pero los crecimientos también son muy fuertes. Tengamos en cuenta que la regulación entró el 31 de julio de este año. Fellow Funders no somos los primeros, pero medios profesionales somos muy pocos y para nada suficiente si queremos paliar los problemas financieros de nuestro país. No ser los primeros nos permitió aprender de los grandes players de otros países. Si a eso le sumamos que el equipo directivo son jóvenes con más de 10 años de experiencia en los mercados de capitales, el resultado es Fellow Funders. ¿De dónde partimos? Guillermo, mi socio, economista especializado en los mercados de capitales, los últimos años los dedicaba a gestionar las relaciones con los fondos de inversión que tenían apetito por nuestro país. En mi caso, ingeniero especializado en la modelización financiera, los últimos años los dediqué a gestionar y modelizar capital bancario. Esos años de experiencia y nuestro especial conocimiento sobre la modelización nos ha permitido diseñar nuestros propios modelos de valoración y de calificación de riesgo, que ayudarán a todos los inversores en la toma de decisiones. Y como guinda del pastel, todo articulado bajo un estándar de inversión, basado en tres pilares fundamentales. Confianza, transparencia y seguridad. Todo ello encapsulado con el debido seguimiento, para que nadie se pierda a lo largo de todo el proceso. En Fellow Funders no vale todo. Buscamos el crecimiento sostenible. Tenemos preparado nuestro plan de internalización y de crecimiento intenso cuando el mercado lo requiera. Pero no estamos aquí para venderles el PowerPoint. Estamos aquí para darles una solución al problema financiero en nuestro país. Nos gustaría agradecer a Startup Alcobendas, al Ayuntamiento y a la EOI la oportunidad que nos han dado y en especial a nuestro mentor, Carlos, por aguantarnos todos estos meses. Y muchas gracias a todos por su atención. Perfecto. Perfecto.